A ver, escuchá esto, escuchá, pero escuchá, ¿eh? Bueno, hasta ahí, es una frase, repite la frase el tipito. Ahí terminó la segunda frase que es igual a la primera. Entonces, ¿a dónde va a una coda? No a una joda, a una coda. Escuchalo. Bueno, y a este armonicista, ¿por qué no se le escucha la apertura de la garganta cuando impulsa el aire? Porque para impulsar el aire siempre va de un... Bueno, no se le escucha. No sé cómo ha hecho. ¿Franquito Luciani estás por ahí? Querido Quique Pessoa, ¿cómo estás? Escuché todo el... Como fuiste redactando la crónica, el derrotero de esa melodía que no sé si podría volver a tocar. Son momentos, son momentos y necesitas a alguien que te rompa las pirámides de Egipto todo el tiempo, ¿no? Como uno que yo conozco. Tremendo, sí, sí, yo también lo conozco. Bueno, ¿cómo es eso? Porque tendría que escucharse un ruidito de apertura de garganta para impulsar el aire. Mira, depende, porque cuando el golpe es más de punta, se nota por ahí menos, porque es un golpe como... O sea, justamente no llega a ser un golpe, por ahí es más básicamente un ida y vuelta del diafragma, más o menos. Ah, ajá. De la voz humana, en este caso lo que pasa es que también va para adentro. Sí. Entonces es como en ese U, en esa U soplada y en esa U aspirada, por ahí no se siente tanto el golpe. A veces cuando se usa la técnica de la octava, en la armónica, donde uno abre más la boca, toma una extensión, tapa con la lengua, el medio deja dos extremos y se va moviendo así. Sí. A veces sí, se escucha más. Ah, claro, claro, claro. Sí, porque aparte vos tenés el micrófono en la mano, ya incorporado, como si te lo hubiesen hecho a través de una cirugía, tenés el micrófono incorporado, también con esa misma mano agarrás la armónica. Exacto. O sea que cualquier ruidito de más que hagas te manda en cana. Te manda bastante en cana, incluso algún movimiento que pueda tener el micrófono mínimo, ¿no? Pero el micrófono contra el instrumento. Claro, pero lo que te manda mucho en cana también es cuando grabás en un estudio y tenés un condenser. Ah, claro. O sea que el condenser, para quien escuche, es un micrófono de mucha sensibilidad. Por ejemplo, un Neumann U87. Exactamente, por ejemplo, un Neumann. Ahí está, lo tengo aquí delante, es una maravilla de Dios. Es una maravilla. Sí, terrible. Bueno, claro, ahí tenés más alcahuetismo de todo. Tenés mucho el cahuetismo, sí, sí, es bastante complicada la cosa. Pero bueno, uno se va acostumbrando. Después, ¿sabés qué he visto alguna vez, Quique? En alguna foto de algún disco de Grand Toots, Tieleman, que él estaba grabando con un micrófono como un 58 en la mano. Yo no sé si alguna vez lo hice o no, pero a veces tiene esa diferencia medio loca, ¿no? Que cuando vos grabás, tocas con el Neumann, con la mano libre, solo en la armónica del instrumento, como si estuviese en el sofá de mi casa. Sí. Y después cuando tocas en vivo, tocas con el micrófono. Y te confieso que yo, a mí me han pasado cosas como, por ejemplo, decir, me tengo que sacar de determinados vicios que hago cuando toco, cuando grabo con el Neumann. Sí, sí. Y tengo la mano libre, porque después no lo puedo reproducir en vivo. Ah, claro. Por ejemplo, mirá, te voy a dar un ejemplo. Si yo toco una nota libre, si yo la toco con el vibrato de mano, que es hermoso, es esto. Pero eso, después yo no lo puedo... Ay, no, no, no te escuché nada. ¿No escuchaste? No, no escuché qué pasó. A ver, mirá, esta nota es limpia. Ah, esperate porque... No, pasa algo con la línea telefónica. Y hay una especie... Te voy a pasar el audio para que lo pongas... Claro, dale. No, mandame el audio y yo lo pongo porque debe haber una cancelación por la frecuencia. Claro, exactamente. Es tan perfecta la tecnología que hasta nos saca los efectos artísticos. Claro, claro. Lo que pasa es cuando uno pone una clase o una charla, tenés que desactivar algo. Porque para filtrarte los sonidos, se filta todo. Pero lo que quiero decir es que cuando uno toca con la mano libre, solo con la armónica, puede hacer una nota y a su vez con un movimiento de la mano, haciendo una pequeña caja... Claro, te he visto hacer ese guá, 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 guá. Es como un guá, guá rapidísimo, ¿no? Sí. Pero qué pasa, cuando uno tiene... Eso está bueno, es muy lindo a veces cuando tenés un micrófono libre. Pero después cuando agarrás el micrófono con la mano junto a la armónica... Listo. Ya no podés hacer eso. No podés hacer eso. No. Pero por eso sé que existen otros tipos de vibratos... Sí. ...que sí lo puede hacer sin el uso de la mano o bla, bla, bla. Ah, ah, bien, bien. Bueno, todo esto será expuesto el 13 de abril en el Teatro Nini Marcial de Tigre. El Festival Internacional de Armónicas del Delta reunirá a 20 músicos del mundo. Franco Luciani, local, Melisa Blanco, Jorge Costales, Nico Smolian y Sandra Vásquez se cruzarán con visitantes como Lonesome. ¿Qué es? ¿Quién es Lonesome? ¿Quién es? No, es un armonicista, en realidad es un armonicista español. Sí. Entonces, Lonesome. Lonesome, claro. Bueno, de blues, que es un muy buen armonicista de armónica diatónica, de la blues harp. Ah, ok. Sí, sí, sí. Que, bueno, es, o sea, como él apuntó, o sea, justo con los otros dos internacionales, él apuntó a la armónica del blues, que es esa, la blues harp, la chiquitita. Sí, ok. La de blues, la de Dylan, la de los Beatles, la de León Gieco. Sí, sí, sí. La que soplando como soples hace un acorde. Exactamente, exactamente. Después, por el otro lado, está Ricardo Silva, que es un armonicista portugués, que toca muy bien la cromática, que es mi instrumento principal, aunque también toca diatónica, como todos tocamos un poquito de diatónica. Clarín, muy bien. Y después está Octavio Castro, brasilero, que toca un poco de todo, toca la cromática, toca la diatónica, toca la armónica bajo, va a haber también, se va a exponer lo que es el funcionamiento de una orquesta, la antigua orquesta de armónicas que era la cromática, la que canta, la que se desprende como un instrumento ferista, la que se utiliza, pero también la vineta de acordes, que era una armónica larga, la misma al bajo, que son dos armónicas una sobre otra y toca notas bien graves. Eso, eso, eso. Ahora que lo decís, me estoy acordando de un grupo del cine de los años 40, 50, que tocaban endemoniadamente bien las armónicas, y el que hacía el bajo tenía un socotroco largo así, no sé si doble o triple. No, es doble. ¿Sabes por qué es doble? Porque son tan grandes las lengüetas vibrantes, digamos que las lengüetas que vibras, como la de un acordeón o un bandoneón, son tan grandes, por lo menos a lo que es el uso de la boca, ¿no? Son tan grandotas que si vos aspirás, esa lengüeta tan grandota se ahogaría, haría y no sonaría, entonces todo tiene que ser con aire para afuera, entonces están, en vez de estar en una armónica las notas aspiradas y sopladas, están en una armónica la soplada y en la otra armónica las otras sopladas. Pero aparte de eso, una lengüeta en agudo es así de cortita y en grave se estira, ¿no? Exactamente. Claro. De hecho, los que tocamos el instrumento, uno siente eso, ¿no? La grave es una nota, es como una cuerda, la grave es una nota más dócil, más sensible. Seguro. La aguda tiene que tener más precisión, más presión de aire, ¿no? Sí. Che, bueno, nada, el 13 de abril entonces, en el Teatro Nini Marshall de Tigre, según me dice el organizador que se llama Alejandro Yaques. Exacto, también un armoniquista. Ah, sí, sí, no lo tenía. Pero bueno, él me ha hecho llegar esta información que motiva la presente nota. Sí, mirá, me parece una cosa muy interesante. Sí. Yo creo que la Argentina, nuestro país, se merece, porque es un puntapié inicial, es una primera edición. Sí, señor. Me parece muy interesante la iniciativa porque la Argentina se merece un buen festival de armónicas, porque también somos un país con una tradición, por ahí uno no se da cuenta, mira, te voy a contar rápidamente, a mí me pasa cuando viajo. Sí. Querido Quique, me pasó hace poco, estuve en febrero en Italia, y es muy común el comentario, che, la armónica, qué loco que viva en la Argentina, como, no solo la del blues, sino la historia de la armónica cromática, del tango, del folclore, con Hugo Díaz, con Posa Ahora, y los que veo que hay mucha gente que toca, que está en la Escuela Popular de Música de Bellaneda. Sí. O sea, realmente se nos ve en el mundo de la armónica, ¿no? Sí. Pero como un instrumento, un país que tiene su tradición, como no la tiene cualquier otro país. Sí, es cierto. Y así que creo que me encanta la iniciativa, creo que es totalmente merecido, y ojalá que sea la primera de muchas, porque la verdad que se está haciendo una apuesta muy importante en un teatro hermoso, y que tiene toda esta actividad armoniqueril. Sí, sí, y destaco que se esté haciendo en este momento de vaciamiento cultural. Totalmente. Bueno, no te quiero hacer hablar de eso. No me hagas hablar, porque no. No me hagas hablar. Es un momento muy difícil, estamos en un momento bajo mandatarios, que digo, más allá de la importancia que se le pueda dar uno más o menos a la cultura, o que a veces uno le pone mucha onda, pero también se la pone mal, pero no importa, es importante. Pero después tenemos otra vereda, que es la que la gente está moviendo, que es lo que se ve la cultura, se ve el arte como un gasto, no como una inversión. No, no, está bien, está bien, es un gasto. Y la otra diferencia que hago es que se habla mucho del país, a nosotros nos encanta comparar con países, ¿viste? Entonces hay muchos que dicen, o que dicen hoy día, dentro de 10, Italia, 15, no sé, Francia, 20, Alemania. Bueno, ya que nos gusta tanto hacer comparación con países, veamos cómo esos países no ven a la cultura como un gasto. Ok, 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 ok. Che, bueno, acordate que los cabritos entran solos a mi horno de barro. Ay, Dios. Bien, acordate. Tengo muchas ganas de ir allá con mi familia. Sí, vení, 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 vení. Dale, sí, todas estas cosas las charlamos frente a frente. Totalmente, tengo muchas ganas y ojalá que sea pronto. Bueno, dale, te mando abrazo grande. Te dejo un abrazo enorme y bueno, vamos todos con este festival hermoso de este pequeño, gran instrumento que es la armónica. 13 de abril, Teatro Nini Marcial de Tigre, Festival Internacional de Armónicas del Delta, reunirá a 20 músicos del mundo desde las 4 de la tarde, Perú 141, Teatro Nini Marcial de Tigre y va a haber también charlas con los músicos y esas cosas. Así que todo estará bien ahí. Abrazo, Franquito. Abrazo grande. Lo escuchaste a Franco Luciani. ¿Y dónde lo escuchaste a Franco Luciani? Esperá, porque vos querés escuchar lo que te hice escuchar hace un ratito. A ver si lo puedo poner de nuevo. ¿Dónde está? Mirá, acá está. Ahí va. La nota, si yo toco la nota simple y recta, sin hacer nada, suena así. Y si le hago el vibrato de mano, suena así. Digo por si sirve, porque quise hacer el ejemplo y no lo tomaba en medio de la nota. La nota, si yo toco la nota simple y recta, sin hacer nada, suena así. La nota, si yo toco la nota simple y recta, sin hacer nada. ¿Y dónde lo escuchaste a Franco Luciani? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.